El Manchester United recibió el Newcastle en Old Trafford, una jornada que empezaba con la gran imagen de Sir Alex Ferguson entregando reconocimientos a Cristiano por los 700 goles a nivel de clubes que logró la semana pasada y también entregó a David De Gea porque cumplió 500 partidos con la camiseta del Manchester United, 3 leyendas vivas de los diablos rojos en Old Trafford este fin de semana, pero esto sería lo más alegre que hubo en el estadio este domingo, el resultado no fue el esperado y Cristiano además de no poder marcar fue sustituido al minuto 70 y eso provocó tremenda bronca al uso que no le gustó para nada el cambio, faltaban 20 minutos y extras para que acabe el partido, el marcador estaba 0 a 0 y Ten Hag cambiaba a Rashford por Cristiano, posición por posición y esta decisión cabreó mucho al uso que no ocultó nada y salió renegando del campo de juego, lo ideal hubiera sido que Ten Hag metiera a Rashford para que acompañara a Cristiano teniendo en cuenta como iba el marcador hasta ese momento, por esta razón fue la tremenda bronca de Cristiano que en su camino al banquillo prefirió ignorar a Ten Hag que le daba una palmada en la espalda y cuando estaba ya sentado en el banquillo seguía haciendo el gesto de no poder creerlo. Futboleros, quiero recomendarles la plataforma de OneSbet, es la casa de apuestas más grande de todo el mundo que trabaja con equipos como Barcelona o Liverpool, primera división de Perú está comenzando y habrá muchos más partidos de fútbol interesantes para ti, también hay partidos de la liga, liga de campeones, la copa sudamericana y copa libertadores, aquí puedes encontrar en los diferentes deportes que estén presentes en la plataforma y ganar mucho dinero apostando con tu equipo favorito junto con los amigos de OneSbet, también hay una sección de OneSgames donde puedes jugar juegos divertidos y populares, esta empresa es totalmente legal en toda Latinoamérica, lo mejor que para todos ustedes OneSbet ofrece un bono de hasta 100$ usando mi código promocional, el link para registrarse y el código están abajo en la descripción y en el comentario fijado. Rashford entró muy bien, generó varias ocasiones de gol, la más clara una de cabeza y un pase a Fred que pasó cerca del palo, finalmente el partido terminó con empate a ceros, el United deja escapar 2 puntos y Ten Hag tendrá que lidiar con el tremendo cabreo de Cristiano Ronaldo por el cambio.